Aunque en el país la cifra de menores lesionados con pólvora registra una reducción del 11%, en Antioquia la cifra es alarmante. En el departamento ha aumentado 150% los casos de menores de 18 años lesionados con estos explosivos. Las cifras no son muy alentadoras. Precisamente en el año anterior teníamos a esta fecha cuatro menores quemados con pólvora y en este momento tenemos 10 menores que desafortunadamente han sido víctimas de la pólvora. Un llamado que hacen a los padres de familia pues si un menor resulta lesionado se abren en la mayoría de los casos procesos administrativos desde Bienestar Familiar. Los padres tienen una amonestación por parte de la Defensoría de Familia el cual deben asistir a unos cursos pedagógicos que es pautas de crianza. Es una obligación la asistencia para disminuir o tratar de disminuir este riesgo que en este momento están corriendo los niños. El ICBF explica que el retiro de la patria potestad se hace solo en casos extremos donde estén comprometidos gravemente los derechos de los niños. Si estos padres atienden los llamados a través de los cursos que tienen la obligación de asistir pues no es necesario que lleguen a la privación de la patria potestad o que ingresen al Instituto de Restablecimiento de Derechos. En el 2019 23 menores resultaron lesionados con pólvora de ellos a 7 se les restablecieron los derechos 12 casos se remitieron a Comisaría de Familia y por 3 casos se impuso amonestación. Gracias. 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 Gracias.